Tenemos la calcayaca con las parceritas de Guanajuato En Barbería del Quijote, estamos en Cancún, ¿cómo están? Ey, parceritos, ya ella es la encargada de quitarme todo este pelo porque todo el mundo me ha escrito, oiga, parce, ¿y esa melena qué? Y hay gente que me dice, dejes el pelo largo y llega así como un super hippie a Colombia y yo, no, me gustaría estar presentable durante el viaje Sí, entonces, y otra gente me dice, y déjese crecer la barba para que se vea así super guau y no, yo tengo barba de chino, me sale aquí chía, aquí no Graves, parceritos, lo siento Bueno, ¿empezamos o qué? Bueno, mientras tanto, yo dejé ahí cargando el video Perdón, parceritos, que me he demorado tanto, pero pues es que no me ha quedado mucho tiempo Ahí, ahorita les muestro qué tal me va Pierde uno como 5 kilos Bueno, ya quisiera uno Uy, no se imaginan, tremendo masaje que me hicieron Esto parece un spa Bueno, ya estoy preparado, ya estoy emperifollado para seguir rodando por aquí, por México y para mañana le encuentro con Charlie Zinego en parceritos Ya Pepe Rune también está lista por allá Me despido de mis parceritas aquí Bye Gracias Qué gustazo conocerte Gracias De un máximo recomendadísimas Tengo que recomendarlas mucho aquí en Cancún a estas Uy, qué Miren, miren eso Esto, re buen lugar Y este es su cuarto, ¿sí o qué? Sí Bueno, vamos a subir el videíto Que hace rato no subo video y ya me están peleando Pero pues, como no me mandan para el mercado Parce está cero Lo felicito, ¿está contento acá? Claro, genial, una buena atención, todo Bueno, pues vea lo que le va a enviar Esta bolsa de cosas que no uso para nada Cuídese mucho No se endeude por los sueños Trabaje, weón, ahorre Trabaje, ahorre Sí, lo mejor que puede hacer es no endeudarse Si, las deudas a veces Después se lo van a comer vivo, parcerito Claro Parce, un gustazo, weón Usted, ha sido lo máximo Gracias por todo Nos vemos, parcerito Parcílula, estamos en contacto O sea, hacia Europa Sí, áspero, áspero Chao, parcerito Hablamos Hablamos Mucho bacán Qué calidad de persona Se me olvidó mostrarles la vista Parceritos, pero Sí, aquí compartiendo con unos parceros De Colombia Miren, esta música me recuerda a mi papá ¿Cómo eres Héctor? Saluden a los amigos Miren, todos en Colombia Hola ¿Qué tal mi parche? Ay, madre Este es mi parche aquí en En Cancún, miren Ahí estamos degustando de un juguito Fermentado Y tenemos una vista espectacular Mañana me diríamos que sales bien Porque es que se ve muy lindo Se ve espectacular Sí me olvido de firmarlo No, perdón Mañana antes de irme con Charlie Sin igual les muestro Llegó el día Por fin voy de Cancún O sea, no es que Cancún dalle así lo máximo Pero re suficiente O sea, no más Bueno, nos vamos a ver con Charlie Ya estoy listo para llegar allá Ya estoy listo para llegar allá Super percho Ay, bien ventilado porque yo sé que va a hacer calorcito Dejen todo siempre Vamos a dejar todo limpiecito Donde estuve Miren el sol que está haciendo Les voy a mostrar rápido La casa para que vean La vista Que teníamos anoche Miren esto tan espectacular Esa es toda la zona hotelera Allá están los bares y cocobongo y todo Y allá Desde el aeropuerto Y allá hasta Cancún Esto es como Hay una Un círculo Que es esta laguna En donde dos islas Como que se unen Y este es el espacio Onde pasan los barcos Entonces aquí Todo el tiempo Se van a pasar los barcos Si uno está acá Y los barcos Paz No voy a ser Bueno Vamos a encontrarnos Con Charlie Sin igual Ya estoy más En perifollado Toca representar bien A las marcas Bueno Darme tu hogar Y venir con tus amigos Feliz viaje Feliz viaje Feliz viaje Que todo Salga super Bueno Ahí les voy contando Tan lindas Bueno Continuamos nuestra aventura Por México Güey Vamos a ver Cómo nos va ahorita Con Charlie Sin Ewan Bueno Una última despedida De Cancún Estaba parcerito Los cuise de la jarra Me voy a encontrar Con Charlie Sin Ewan Por fin Miren parceritos Siento de esas motos Ahí es el encuentro Con Charlie Sin Ewan Vamos a ver Vamos a ver Estoy nervioso Más que todo Porque va a conocer Al resto de moteros Vamos a ver Cómo es el man Ojalá logremos hablar Un ratico Porque yo si vengo Desde un Desde lejos Voy a encontrarme Con este manito Esperado Toda la semana Un poquito más Para allá Vamos a andar por acá Qué parche tan grande Y todos me están mirando Sí Motocancún ¿Qué más? Bien ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto ¿Bien? ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Qué tal? Mucho gusto Guatemala Ella también La quiero conocer Qué gusto ¿Cómo estás? ¿Y tú? Ella viene de una Suzuki Bistrom Bistrom 650 ¿Sí? Una Bistrom 650 Esta suele viene Desde la República Checa Esta viene de Argentina Ahoritica Y nos venimos a encontrar En Cancura Hágame el favor Qué gusto Conocerte ¿Cómo te llamas? Primero que todo Pues Kitty ¿Cómo ves? Kitty Qué gusto Ah bueno ¿Te podemos seguir en algún lado? Claro KittyBiker.mw Todo juntito Facebook Instagram Ok Viajas sola Principalmente Ah es que te acabo de conocer Y yo wow Me parece la marchita Yo voy a irme en esta También es Sí, la he llegado Ay sí La he visto Mira, nosotros viajamos en el DM Sí Y eso que Por eso la marqué Lejitos de bebé O sea, casi Como la primera tabla hizo Charlie Pero al revés Al revés Hacia allá Y cuando me enteré Que él estaba por acá Yo estaba en En Antigua, Guatemala No sé si ya sé Es hermoso Yo ya voy para allá Yo no pensaba Y me crucé por Beli O sea, te viniste tan rápido Para llegar Sí, sí, sí Para poderlo ver Y ya pues Qué gusto conocerte Me encanta Qué gusto conocerte Entonces vamos a Merida también No, yo no voy a irme Ah bueno Yo tengo otro compromiso Ah bueno, yo se voy para allá Pero igual Yo te voy a seguir Síganla ustedes Que Chima También viaja sola En una bistro Dándole vuelta al mundo Qué publicidad La que le hacemos A Suzuki Dios mío Entonces me encantó Pero si tú también Me puedes seguir a mí Si quieres Se llama Esta es mi vuelta Sí, ya la vi Y le dije Ay, ese no lo conozco A ver quién es Ay, tan lindo Ay, gracias Bueno, ahí les voy contando Vamos a ver Qué nos dice el viejo Charly ¿Qué consejo nos da? Memo, tío Listo, empezó esto Qué emoción Miren Ya tiene la calca mis parceros Parse, qué emoción Empezó la rueda Con Charly Sin embargo Sí, no puedo ocultar La felicidad Así soy Ustedes se conocen Parse Qué emoción Mírenlo, mírenlo Bueno, vamos a alistar Uy, qué emoción Ay, parceritos Cuánto tiempo Esperando esta vaina Uy, qué emoción Es pesanta Parceritos Es oficial O sea, oficialmente Estoy rodando Con Charly Sin Ewan Mírenlo, mírenlo Mírenlo Oficialmente Estamos rodando Mírenlo, mírenlo Ahorita cuando Todos Estos parceros Se vayan Voy a Tener un rato En van Para hablar Y para compensar Bueno Nada grave Por ahora Vamos A la maleta Vamos todos No pasa nada ¿Estás bien? Estoy Otto Les pasa todo Bien, dale Vamos Vamos a ver ¡Suscríbete!